autoridad. ¿Cuánto dicen amén? Dios nos dio poder y autoridad. Y aunque humanamente nos sintamos que no queremos, o sintamos algún ataque, enfermedad, oposición, sabemos que el Señor nos dio autoridad y poder. Y hoy quiero predicar bajo el tema de autoridad y poder en Jesús. Porque la iglesia necesita recordar que nosotros vivimos bajo la autoridad y el poder en Jesús. Que nos fue entregado Jesús. Nos entregó el Dios Todopoderoso, un poder y una autoridad. Porque para poder hacer la santa y perfecta voluntad de Dios, para poder alcanzar y hacer el trabajo que Dios nos llamó, necesitamos ejercer el poder y la autoridad que Dios nos dio. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, capítulo 9 de San Lucas, del 1 al 6. Y luego, el capítulo 10, del 17 al 20. Lucas 9, del 1 al 6. Lucas 9, del 1 al 6. Lucas 9, del 1 al 6. Y luego voy a estar leyendo el capítulo 10 de Lucas, del 17 al 20. Amén, gloria a Dios. Te adoramos Dios, aleluya. Lucas 9, la misión de los 12 discípulos. Estamos ahí, hermano. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salir. Y donde quiera que no os recibieran, salir de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El capítulo 10, el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Padre santo y Padre bueno, en esta hora, delante de tu presencia estoy, Espíritu Santo. Te pido que tú me dirijas, Señor, que yo pueda hablar tu palabra clara y concreta, Padre. Que tu pueblo pueda entender y recibir tu palabra, Señor amado. Sabes que sin ti yo no puedo, Padre. Sin ti nada puedo hacer, Padre. Pero tú, Señor, te perfeccionas en mi debilidad, Padre amado. Y tú me ayudas en esta hora, Padre. Que tu pueblo pueda recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el capítulo 9 y capítulo 10, aquí se registra cuando Jesús le dio poder y autoridad a los discípulos, a sus discípulos, aleluya. Sobre todo los demonios y enfermedades, aleluya. Sobre todo, y le dio autoridad sobre toda potestad. De hollar serpientes y escorpiones. Sobre toda fuerza del enemigo. Y que nada los dañaría, aleluya. Ellos vieron como la manifestación y el poder, a través de esa autoridad y el poder, de esa autoridad y el poder que le fue delegado. Como Dios comenzó a hacer grandes obras. Grandes milagros y prohibidos, aleluya. Hay un llamado que no fue hecho. Fuimos comisionados por el Señor. Así es, comisionó a sus discípulos. Fuimos comisionados nosotros, aleluya. Y también se nos entregó ese poder y esa autoridad para ministrar en el reino. Sin poder y autoridad, nada podemos hacer. Como el Padre envió a Jesús al mundo, así Jesús nos envió a nosotros también. En Mateo 28 al 19, dice. Por tanto, y de hacer discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Hechos 1.8 dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Se nos dio poder, hermanos, para cumplir con la comisión, con el mandato. La expansión del Evangelio y del reino de Dios por toda la tierra. Necesitamos poder y autoridad. Estamos hablando de un reino. Del reino de los cielos contra el reino de las tinieblas. Sí, señor. Aleluya. Gloria a Dios. Un reino que existe, que tú y yo no vemos. Pero que se mueve en los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. En Hechos 2 se registra la venida del Espíritu Santo, que todos conocemos. Aleluya. Jesús hizo demostración de su poder y autoridad. Cuando Jesús, mientras Jesús caminaba, hacía milagros y prodigios. Y la gente veía su poder manifestado. Aleluya. Gloria al Señor. Él fue obediente a lo que oyó y vio del Padre. Algo bien importante. Eso, Señor. Santo Cristo. Siguió toda instrucción. Fue sumiso. Se sujetó a su Padre. Vivió y anduvo bajo la autoridad del Padre. Nunca independiente. Nosotros no podemos vivir independiente. La iglesia no puede vivir independiente de Dios. La iglesia depende de Dios. Y tenemos la autoridad. Y tenemos el poder que nos fue delegado. Satanás no quiere que tú y yo vivamos en autoridad y en poder. Alabado, Dios. Aleluya. Satanás quiere que tú y yo vivamos rezagados. Gloria a Dios. En Juan 5.30 dice. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Hablando Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió la del Padre. Amén. Alabanza. Gloria a Dios. En Juan 8.26 dice. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús es Dios, pero él se sujetó a la autoridad. Y cuando caminó, caminó en autoridad y en poder. Y fue manifiesto a los discípulos y a todo aquel que le veía y que escuchaba. En Juan 8.28 dice. Les digo. Tú eres Jesús. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo. Sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Gloria al Señor. Aleluya. Venimos a un Jesús sumiso. Sometido a la voluntad del Padre. Él buscaba siempre. Jesús buscaba siempre hacer la voluntad del Padre, que es la autoridad máxima. Aleluya. Gloria a Dios. En Juan 8.29 dice. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que Él le agrada. O sea que Jesús vivía en autoridad, en poder. Y Él hacía lo que el Padre le decía y siempre hacía lo que le agradaba. O sea que había una conexión entre Él y el Padre y nada ni nadie podía quitar esta conexión. Ministraba en el Espíritu Santo todo el tiempo y todo lo hacía bajo el poder del Espíritu Santo. Los milagros, los prodigios, las libertades, las sanidades. Aleluya. Con toda autoridad porque Él estaba sujeto. En Mateo 28.18 dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. En Lucas 4.36 dice. Y estaban todos maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus y mundos y sale? Ese mismo poder que actuaba en Cristo, en Jesús. Ese mismo poder que tú y yo tenemos. La definición de autoridad es posición. La autoridad es tener una posición, una legalidad. Es un poder o capacidad para hacer algo que proviene de una autoridad superior. O sea, que Jesús vivía haciendo lo que la autoridad del Padre le decía, le hablaba, escuchaba. Responsabilidad de quienes gobiernan el reino de Dios. Y se establece para traer justicia y orden. Sabemos que nuestro Dios es un Dios justo. Y es un Dios de orden. Aleluya. Delegación de derechos. Y propiedad, comisión para una tarea. O sea, que la autoridad es una posición, es una legalidad, es un poder que yo tengo. Para hacer algo. El que ocupa un puesto de autoridad fue a través de Dios. Fue porque Dios así lo quiso. Toda autoridad proviene de Dios. Toda autoridad proviene de Dios. Lo repito. Toda autoridad proviene de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El diablo no tiene ninguna autoridad. Escucha bien, hermano. El diablo no tiene ninguna autoridad. Porque cuando Jesús venció la muerte y el Hades. Y venció a Satanás. En la resurrección, él le quitó toda autoridad. No el poder. Satanás todavía tiene poder. Y si tú le delegas el terreno. Si tú le delegas terreno en tu vida. Él te puede atacar. Pero Dios te dio una autoridad y un poder a ti. Para que él no pueda entrar a destruirte. Vuelvo y repito. Satanás no tiene autoridad. Solo que si tú y yo le damos autoridad. Le cedemos la autoridad. Le cedemos la autoridad. Cedemos terreno. Le damos lugar ahí. Entonces él ejerce su poder contra nosotros. Y sabemos que él vino a matar, hurtar y destruir. Jesús le quitó la autoridad. Si gana autoridad. Si gana espacio en mi vida. Es porque yo le di. Le cedí terreno. No es bueno. Ni ceder terreno al enemigo. Ni meterse donde él está. Ninguna de las dos cosas hermanos. La autoridad de Dios en nuestra vida. Tiene que caminar a la mano. De nuestra forma de vivir en lo natural. Porque si yo no tengo autoridad. No se desata el poder. Gloria al Señor. Aleluya. Sin autoridad. No podemos desatar el poder. Gloria a Dios. Aleluya. Por lo tanto. Toda desobediencia. O rebelión. Contra la autoridad. Conlleva en sí castigo. Tenemos el ejemplo de Saúl. En el primer libro de Samuel. El capítulo 15. Habla de que Saúl desobedece. Y es desechado. En el versículo 23 dice. Porque como pecado de adivinación. Es la rebelión. Y como ídolos e idolatría. La obstinación. Por cuanto tú. Desechaste la palabra. De Jehová. Él también te ha desechado. Para que no seas rey. Que terrible. Hermano. La balsa. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando nosotros. Hacemos. Lo que Dios. No nos mandó a hacer. Cuando nosotros. Petamos contra Dios. Cuando nosotros. Nos rebelamos contra Dios. Estamos. Cediendo. La autoridad. En nuestra vida. Y cuando ocurre eso. Eso conlleva castigo. Porque el enemigo viene. A tratar de destruir. Va a venir con todo lo suyo. A tratar de destruir tu vida. Y la mía. Cuidado. Que no seamos. Desechados. Hermano. Cuando no. Obedecemos la palabra de Dios. Aleluya. Cuando no. Hacemos lo que él nos mandó a hacer. Aleluya. La rebelión. Es. Un cambio. Es una sublevación. Es rechazo a la autoridad. Santo. Gloria a Dios. Cuando yo no hago lo que Dios quiere que yo haga. Cuando yo no obedezco a su palabra. Yo actúo en forma de rebelión. La obstinación. Es la testarudez espiritual. Es estar cerrado en pensamiento. Es. No. Es que no puede. Es que no está abierto. Al Espíritu Santo. Cuando. Cuando una persona es testaruda. No puede entender las cosas de Dios. Cuando una persona es testaruda. No puede entender. El plan y el propósito de Dios. Cuando una persona es testaruda. El Espíritu Santo no puede. Y este. Meterse allí. Y operar en la vida de esa persona. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Y a veces hay muchos cristianos que son testarudos. Santo. Aleluya. Aleluya. Que adoramos Dios. Porque tiene que ser a su forma. Y si hay algo que no es a su forma. O lo diabolizan. O lo. O lo. Espiritualizan. Gloria al Señor. Aleluya. Que adoramos Jesús. Santo Dios. Aleluya. Alabanza. Gloria al Señor. Saúl pidió perdón. Saúl pidió perdón. Pero fue tarde. Alabado Dios. Salud. Tenemos que cuidarnos. De que no sea tarde. Tenemos que tener cuidado de que no sea tarde. Amén. Tenemos que meditar. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Como iglesia. Como iglesia. ¿Cómo estamos viviendo? Alabanza. Gloria a Dios. Como iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Como iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos estamos dirigiendo? Como iglesia. Santo Jesús. Gloria a Dios. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Cuidado con la rebelión. Cuidado con la obstinación. Cuidado con la desobediencia. Con el orgullo. Celos. Envidia. Las horas de la carne. La independencia. De pensar que yo puedo. Sola. O que yo puedo solo. O que yo voy a hacer esto. A ver cómo me sale. Santo Jesús. Te adoramos Dios. Sin preguntar. Sin pedir la dirección de Dios. Sin tener en cuenta. Alabanza. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cuál? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Alabanza. Gloria a Dios. Te adoramos. El pecado nos descentraliza, hermano. De la autoridad que es Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Sin Dios nada podemos hacer, hermano. Aleluya. Usted puede tener la capacidad que usted quiera. La capacidad que usted entienda. Usted dirá. Es que yo puedo. Pero sin Dios. Dios es el primero en todo. El poder es la capacidad de hacer algo con fuerza, con destreza. El poder del cristiano proviene de Dios. ¿A través de quién? El Espíritu Santo. Y Dios es la máxima fuente de poder. Señor. Aleluya. El Espíritu eterno, el Espíritu Santo, es el que mora en nosotros. Aquel que estuvo en la creación, que creó los cielos, la tierra, el mar. Ese mismo Espíritu es el que mora en nosotros, hermano. El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ese Espíritu creador es de la creación. Aleluya. Santo Jesús. Debemos ejecutar la autoridad en fe, en una palabra, para que el poder de Dios se desate. Aleluya. Bendito Dios. Tú tienes, a través de Cristo, una posición. Y el enemigo quiere quitarte la visión, para que no puedas ver lo que Dios tiene preparado para ti. Aleluya. Para que entonces pienses que tú nada puedes hacer, que tú no eres nada del Dios. Y que él puede, entonces, cediendo terreno al enemigo para que haga lo que él quiera. Y pone en ti duda. Duda, pensamiento de que no puedo. De que yo no soy nadie. Aleluya, gloria. Y Dios nos vistió de poder y autoridad. Aleluya. Gloria al Señor, te adoramos, Jesús. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi vida? Si tengo el poder y la autoridad que Dios me ha dado, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué me siento estancado? ¿Por qué tengo tantas dudas, tanta confusión en mi vida? ¿Qué es lo que pasa? No, no podemos tener autoridad cuando no vivimos bajo la autoridad que es Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Para no ser obedientes a la palabra, a lo que él nos enseñó. Porque cuando Jesucristo caminaba, cuando él caminaba, no solamente él traía la palabra, sino que había una demostración de poder. Eso está pasando en la iglesia. Santo Jesús, que adoramos, Dios. Aleluya. Esto es para reflexionar, hermano. Santo Dios. Que adoramos, Jesús. Gloria al Señor. Pastor, ¿usted cree que nosotros estamos, estamos ejerciendo la autoridad y el poder que Dios nos dio? Aleluya. Gloria al Señor. A mí me preocupa. Cuando el hermano José Mejía habló sobre el sueño que tuvo, a mí me preocupa. Porque si somos llamados cristianos, ¿dónde está el poder de autoridad? Que Dios me dio a mí. Que yo tengo que ejercer, ¿dónde está? Entonces, ¿para qué yo vengo a la iglesia? ¿Para qué yo vengo a la iglesia? Para sentarme en el banco. Porque lo que pasa es que si, este camino, este camino que nosotros tenemos que caminar, valga las abundancias, esto, se gana bajo la autoridad y el poder de Dios. Señor, aleluya. Porque este camino es contra el reino de las tinieblas. Porque hay un propósito que Dios quiere contigo y conmigo. Y tú y yo tenemos que ser obedientes y vivir bajo la autoridad. Y ejecutar la autoridad para que el poder se deshace. ¿Por qué hay tanto enfermo? ¿Por qué hay tanto atado? ¿Qué pasa? Tú y yo no tenemos el poder. Santo Jesús, que adoramos Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Entonces, como iglesia, ¿cómo Dios nos verá? Aleluya, aleluya al Señor. Es preocupante. Porque si, entonces, yo estoy a orillita. Como dice, como dice la gente, como Dios quiere. Y vivimos así, como Dios quiere. Y llega la enfermedad y nos tumba. Y llega la prueba y nos tumba. Y llegan las ataduras y nos atan. Y así es como Dios quiere que vivamos en realidad. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Poderoso, glorioso. ¡Mamá! En la primera carta de Corintios, capítulo 4, 19 al 20, dice. Dice Pablo. Pero iré pronto a vosotros. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. O sea, que Pablo vivía bajo la autoridad, haciendo la voluntad de Dios. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Y conoceré. No las palabras. Porque a veces hablamos mucho. Exacto. Por eso te adoramos Dios. Pero a la hora de la verdad, huimos. Dice. Pero no. Y conoceré. No las palabras. Sino el poder. El poder de los que andan envadecidos. ¿Qué significa envadecidos? Los que son soberbios. Prepotentes. Altaneros. Vanidosos. De aquellos que se creen la última Coca-Cola del desierto. Que hablan mucho, pero hacen poco. Que les gusta juzgar y criticar y señalar. Pero no son capaces de levantar al hermano. Sino que los patean para que sigan el suelo. El que esté. La palabra dice. El que esté libre de pecados. Jesús dijo. El que esté libre de pecados. El que tiene la primera piedra. ¿Cuántos de nosotros aquí podemos tirar la primera piedra? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Santo Jesús. Te adoramos Dios. Aleluya. Esto no es fácil. Yo no quería estar aquí. Pregúntale. Le dije. Yo no quiero ser. Ay papá. Gloria al Señor. Te adoramos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. Sino en poder. Alabado Dios. Aleluya. Santo Jesús. Sino en poder. En poder de Dios. Pero para ejercer ese poder. Tenemos que hacerlo en orden. Bajo autoridad. Haciendo la bondad. Y viviendo en los principios y mandatos de nuestro Dios. No independientes. Sino alineados al propósito de Dios. En Mateo 16, 18 y 19 dice. Yo también te digo. Y yo también te digo. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. El 19. Y a ti te daré las llaves. Dice que las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. Contra la iglesia. Y le dijo. Y a ti te daré las llaves. ¿Sabes por qué hermano? Porque con las llaves nosotros abrimos esa puerta. La danza gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque el llave no tiene ninguna autoridad. Es mentira. Si yo sé que hay algo en mi cuerpo. Que no es mío. Yo tengo la autoridad. Y el poder de Dios para echarlo fuera. Y se tiene que ir. Alabado Dios. Aleluya. No por charguería. Es porque me fuera de la autoridad. Y me fuera de poder. Aleluya. Gloria al Señor. Pero si no estoy viviendo acorde a los principios, a los mandatos de Dios. ¿Cómo voy a ejercer la autoridad? Si no tengo. Por eso es que el poder no se manifiesta. Porque encuentra obstáculos. Porque si yo soy cristiana, yo tengo el poder y tengo la autoridad. Pero yo no me puedo meter en terreno que no me incumbe. En terreno enemigo. ¿Qué yo hago allí? Si yo fui trasladada del reino de la cinema a la luz. Gloria al Señor. Entonces queremos estar con un pie adentro y afuera. Y queremos ver gloria. Y queremos ver poder. Y queremos ver manifestaciones. Y queremos ver ángeles. Queremos ver de mil cosas. Pero lo que Dios pide, no somos capaces de hacerlo. Y no es hablar por hablar. Es lo que dice la Biblia. Y aquí te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares. Mira el poder y la autoridad que Dios nos dio. Que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos Dios. Aleluya. Aleluya. Que pena cuando nosotros mismos nos menospreciamos. Aleluya. 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 Que pena cuando nosotros mismos no sabemos quiénes somos. Oh, gloria a Dios. Y cualquier ataque, cualquier cosa, ya estamos que... No me aman. Y cualquier cosa, me duele el pie. Y cualquier cosa, me voy. No, no, no vuelvo a la iglesia. Me voy. Y no me vas a ver nunca, domingo. Nunca me vas a ver. Nunca me vas a ver. Porque cualquier cosa, me quiero ir. Y chismar, y chismar. Molesta. No, gloria a Dios. Me voy, me voy. Me voy. Y así yo quiero ganar una guerra. Y así yo voy a ejercer una autoridad. Y así yo voy a haber manifestado el poder de Dios. No, gloria a Dios. Aleluya. No, imposible. Estoy violentando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poder. No, gloria a Dios. Una palabra. Por, 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 Dios es... Habló una palabra y creó todo, todas las cosas. A través de una palabra. Él habló. Señor. Y todo lo que hastares en la tierra será todo en los cielos. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando nosotros podamos vivir de esa forma. Y ¿saben qué? ¿Saben cuál es la señal? Cuando nosotros vivamos, como dice la Biblia, tú verás al enemigo que no lo suelta. Porque lo que pasa es que queremos estar en la iglesia y queremos que el enemigo no nos toque. Yo quiero venir a la iglesia a sentarme, que nadie me diga nada, que no quiero hacer nada. Y no quiero que el enemigo nos toque, porque yo estoy en la iglesia. Cuando sabemos que el enemigo va a querer interponerse en tu crecimiento, en el propósito que Dios quiere, que Dios quiere contigo y va a hacerlo hasta lo imposible por sacarte. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Los que están afuera todos seguros son de Dios. Podemos ver la vida de los discípulos. Oh, gloria a Dios. Los testimonios que hay en la Biblia. Todo lo que pasó en Moisés. Gloria al Señor, aleluya. Tantos testimonios en la Biblia. Esteban. Apedreados muertos. Pablo, Pedro, Juan el Bautista. Como ellos sufrieron, pero no queremos sufrir. Queremos que todo sea fácil. Y me quiero llamar cristiana. Eso es lo que pasa. Que me quieran llamar cristiana y cristiana, pero que no me toque. Porque yo soy hija del rey. Tú y yo somos hijos del rey. Pero nosotros tenemos que vivir para autoridad, porque esto es un reino. Tú no eres independiente. Tú no estás solo. Hay un reino que está ejerciendo fuerza. Que está peleando. ¿Por qué Satanás nos odia? Porque donde nosotros estamos, estamos ahora mismo con Cristo Jesús. Ahí está el Padre. Ahí es donde él quería estar. Y no puede. Y no puede. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que él te quiere. Mira, él te quiere calladita. Calladito. Que no hablan la boca. Que no digan nada. Porque así calladito. Mira, él te deja. Él te suelta. Ahora, cuando tú empieces a predicar. Empieces a atar. Empieces a desatar. Entonces, ve el problema que te vas a buscar. Aleluya. Santo Jesús. Te adoramos Dios. Aleluya. ¿Cómo estamos viviendo? Gloria a Dios. Aleluya. Santo Jesús. Te adoramos Dios. No es fácil, hermano. Aleluya. ¿Qué? Ven. 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 Como si Dios tuviera la responsabilidad. Santo Jesús. De resolver todos nuestros problemas cuando él nos dio a lo más grande. Santo Jesús. Y Señor. Él nos entregó a su hijo. Amén. Amén. Para darnos salvación y vida eterna. Y con eso nos dio sanidad, liberación. Nos dio poder y autoridad. Nos dio todo. Todo lo que Adán perdió. Cuando le cedió el terreno al diablo. Esa tarde dijo, espérate. Ya él cayó. Ya no va a poder sentarse allá arriba. Pero vino Jesús y que dijo, espérate. Vino Jesús y dijo, no te preocupes. Se trabajó en tu camino. Amén. 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 Y fue la omisión y le quitó la autoridad que Adán, tú y yo le habíamos dado. Aleluya. Gloria a tu. Por eso hoy no somos esclavos. No vivimos en esclavitud para seguir viviendo como antes vivíamos. En pecado. En maldición. No. Ahora tenemos un poder y una autoridad que Dios nos delegó. Que Dios nos entregó. Que Dios nos posicionó. Otra vez. Aleluya. Gloria al Señor. Nos rescató. Nos redimió. Nos limpió. Nos vistió. Nos puso. Linaje somos. Adoramos a Dios. Linaje escogido. Nación santa. Puebla adquirido por Dios. Somos herederos de Dios. Y coherederos juntamente con Cristo. Mi Señor. Mira. Herederos. Y no solamente herederos. Co-herederos también. No. Gloria a Dios. Hijo de Él. Ay, santo. Hasta que nuestra mente no haga clic. Y entendamos cuál es nuestra posición en el reino. Vamos a seguir viviendo como mendigos. Mi Señor. Teniendo a un padre que todo lo puede. Mi Señor. Un padre es que para Él no hay nada imposible. Pero que para los que creen todo es posible. Hasta que tú y yo no aprendamos a vivir como Dios quiere. No veremos la gloria de Dios. Ese es el problema. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a quedarnos en el mismo círculo vicioso. Como el pueblo de Israel. 40 años en el mismo círculo. Haciendo lo mismo. Y al final. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde está el poder y la autoridad que Dios metió? Me preguntó yo. ¿Dónde está? Carol, ¿dónde está? ¿Qué estás haciendo? Si no quieres predicar, no quieres hacer nada. Aleluya, gloria a Dios, que le damos a Jesús. No quiero hacer nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que le damos a Jesús. Santo eres Dios. Es como si fuéramos parte de un ejército. Entonces, los que están al frente son los que les gusta la pelea y la batalla. Y nosotros nos quedamos atrás porque no queremos que... Queremos que ellos se maten allá y nosotros acá. ¿Tú sabes? No, gloria a Dios. Aleluya. Caminar en los principios del reino puede preservar nuestra vida. Porque nosotros tenemos la salvación. Pero si nosotros no hacemos lo que Dios nos llamó, no vamos a tener galardones. No se evita que no va. Si Dios te llamó a hacer algo y tú no lo haces, no te evita que no es ningún galardón. La salvación, la salvación la tiene. La salvación la tiene. Pero no va a haber galardón. Santo eres Dios. Nada vas a recibir. Santo eres Dios. Solamente un cristiano que vino a la iglesia se acertó y recibió a Cristo y ya. Tenemos que decidir quiénes vamos a hacer. Esto es personal, hermano. Esto es personal. Esto es una decisión propia. Esto es una decisión tuya, mía. Tuya y mía con Dios. Porque tú sabes. Él te conoce. Sí, señor. Él te conoce. ¿Y tú te conoces? Así que si alguien viene a decirte algo. Tú vas a decir, espérate, si yo... Yo sé quién soy yo. Salvanza, gloria a Dios. Yo sé quién soy yo. Salvanza, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tiene que haber en nosotros un carácter. La gente piensa que el carácter es... No, 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 no. Eso no es carácter. Carácter es que tú tienes una postura. Y venga el viento que venga. Venga la lluvia que venga. Venga el tsunami que venga. Venga el terremoto que venga. Usted mantiene porque tú tienes una posición ahí. Ese es carácter. Si somos persuadidos que somos... Porque el Espíritu Santo viene y te persuade. Y te dice, mira, Domingo, pero es que... Yo creo que tú debes hacer esto así. Mira, Harold, pero... Yo sé que tú no quieres predicar, pero... Pero... Tienes que predicar. Tienes que predicar, porque eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y Él viene y te persuade. Entonces viene y cambia nuestra forma de pensar. Y dice, es verdad. Porque eso es lo que... Eso es lo que viene a mi mente. Eso es lo que yo pienso en predicar. Y dice, y se produce un querrantamiento. Es cuando ya... No vivo yo. Es cuando ya... No soy nada sin Él. Y viene la humillación. Cuando me humillo, digo, ok, Señor. Que sea la tu voluntad y no la mía. Aunque humanamente... Escuche bien. Humanamente. Usted puede sentir algo. Humanamente. Y eso es normal. Pero, ¿qué es lo que va a prevalecer? ¿Tu humanidad? ¿O la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que va a... Decisión. ¿Tu humanidad? ¿O la voluntad de Dios? Dice, que produce un quebrancamiento. Viene la humillación. Viene la sumisión. Es donde tú dices. Lo que tú digas, Señor. Sumisa. No hay altanería. No hay quejas. No hay nada. No hay excusa que valga. Sujeción. Cuando tú te sujetas a la voluntad de Él. Cuando tú te sujetas. Cuando tú... Ya tú no te domin... Ya tú no te mandas a dar... Es Él. Tú tienes... Ese es tu dominio. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Vaso útil. Para hacer instrumentos para Él. Llevándonos. A entregar nuestra voluntad. Lo que yo quiero. Como yo lo quiero. Y cuando yo lo quiero. Entregar nuestra voluntad. ¿Para entrar qué? En obediencia. Ya no es lo que yo quiero. Ahora es lo que Él quiera. Sigo sintiendo lo mismo. Pero ya no es lo que yo quiero. Ahora es lo que Él quiera. Ahora es lo que Él quiera. Ahora es lo que Él quiera. Una entrega total. Es lo que Dios quiera. Una entrega total. En Efesios 4, versículo 17. Dijo Pablo. No deis lugar al diablo. No deis lugar. Lugar. No deis terreno. No le abra la puerta. No dejes puertas abiertas. No dejes ventanas abiertas. No le ceras. No olvides los preceptos y mandatos de Dios. Por hacer lo que tú quieres. O por tú hacer lo que te agrada. O para satisfacer tus deseos. Cuando tú haces eso. Tú le estás dejando qué? Lugar a Él. Alabado Dios. Aleluya. Porque estás en rebelión. A lo que Él dijo. A su palabra. Porque ya no quieres obedecerle a Él. Entonces. Vienes y le cedes el lugar al diablo. Y ahí sí. Él puede entrar el poder. Pero mientras tanto. Que se reviente el diablo. Porque conmigo no va a poder. Que se reviente todo lo que quiera. Que se reviente. Que haga lo que Él quiera. La iglesia no tiene por qué. Tenerle miedo al diablo. Ni. Hay gente que no quiere. Ni pronunciar su nombre. Mi hermano. Aleluya. Aleluya. El diablo no tiene ninguna autoridad. Ninguna. Toda autoridad. Proviene de Dios. Él es el dueño. Del cielo. De la tierra. Y de todo lo que hay. Y nada ocurre. Si no está en su perfecta y santa voluntad. Nada. Aleluya. 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 Santo Dios. Aleluya. Sí, mi Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que vivir como. Jesús mandó. Aleluya. Tenemos que vivir como Jesús mandó. Como leímos en el versículo nueve. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Echando fuera demonios. Sanando enfermedades. Proclamando el evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Gloria al Señor. Que oramos Jesús. Hoyando serpientes. Escorpiones. Acabando con todo. Que el enemigo quiera levantarse. Levantar. Pero la iglesia tiene que estar vinida. En un mismo sentir. En una misma visión. A la valla. Entendidos. Conociendo los tiempos. Alerta. Gloria a Dios. Aleluya. No dudando. Gloria a Dios. Aleluya. No dudando. Usted viene a la casa del Señor. A lavar y glorificar su nombre. Y aprender. Aprender. Para crecer. Gloria a Dios. Lo que tenemos que aprender. Para crecer. Alabanza. Porque todos los días. Dios nos habla. De diferente forma. Dios nos habla. Gloria. Porque si. El Señor. Nos dejó aquí. Es para que nosotros. Manifestemos el reino de Dios. Aquí en la tierra. Gloria a Dios. Que adoramos Jesús. No podemos estar. Escondidos. Ni tampoco. Podemos estar. Rezagados. Que sea lo que Dios quiera. No. Que saludable. Debe ser. La actitud del cristiano. Señor. Alabado Dios. Aleluya. Santo Jesús. El cristiano. Debe estar siempre. Presto a la batalla. Siempre con su armadura. Y bien vestido. Y bien posicionado. Aleluya. Y sujeto a su Dios. Sumito. En obediencia. Santo Jesús. Reconociendo que. Que si Dios está contigo. ¿Quién contra ti? Nadie. Nada. Aleluya. Santo Jesús. Si alguien se levanta contra ti. Lo hace solo. Porque Dios no está ahí. Alabándose a tu nombre. Dios no está ahí. Y no tratemos de vivir. De hacer lo malo. Justifico. Somos cristianos. Y a veces. Hacemos. Las cosas mal. Para justificar. Cuidado. Que no estés cediendo. Lugar al diablo. Por tus actitudes. Por tus pensamientos. Por lo que tú crees. O por lo que yo quiero hacer. O por lo que sea. Porque la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Y no puede ser adulterada. Lo que es malo. Es malo. Lo que es bueno. Bueno. Punto. No podemos ser cristianos. Y pensar. Que todo el mundo. Nos tiene que respetar. Porque somos cristianos. Porque somos hijos de un rey. Eso es altanería. Oh gloria a Dios. Eso es orgullo. Oh gloria a Dios. Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos Jesús. Gloria al Señor. Tenemos que tener cuidado. Cuidado. Porque el reino no se trata. Solo de ti. De mí. Se trata de tu familia. De tus amigos. De los que habitan alrededor tuyo. Cerca de ti. De la gente que se está perdiendo. Que Dios quiere que alcancemos. Pero por estar pensando. En los hombres mismos. Se están perdiendo. Pero de Dios. No se trata de ti. Y de mí. Se trata de aquellos. Que Jesús Cristo vino a salvar. Oh gloria a Dios. De ti que me ve. De ti. Jesús te ama. Oh gloria a Dios. Gloria al Señor. Mi Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amor Dios. Aleluya. Largo camino nos resta. Alabanza. Sí Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Largo camino nos resta. Oh gloria a Dios. Aleluya. Mientras estemos. Aquí. Procuremos resolver. Lo que hay que resolver. Santo Jesús. Gloria al Señor. Cambiemos nuestra mentalidad. Aquí. 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 Quien manda es Dios. Y aquí. Sí Señor. Tú y yo somos siervos inútiles. Aquí el que manda es Dios. Y aquí. Pastor. Pastor. Aquí. Se hace lo que el Espíritu diga. Amén. Alabado Dios. Aleluya. Señor. No lo que nadie piense. O lo que nadie crea. O nadie con un pensamiento. Aquí. Está la presencia de Dios. Y esto es sagrado. Alabado Dios. Aleluya. Alabado Dios. Si usted me tiene que sentar a mí. Usted me sienta a mí. Alabado Dios. Aleluya. Santo Jesús. Usted no tenga miedo. No. Dios. Porque Dios es el que lo dirige. Santo Dios. Sí Señor. Y la iglesia debe. Tomar su postura y su posición como Dios manda. Sí Señor. Gloria a Dios. Aleluya. No podemos estar jugando. Jugando a la iglesita. O jugando al cristianito. Alabado Dios. Aleluya. Santo Jesús. Sí Señor. Porque no vamos a llegar a ningún lado. A ningún lado vamos a llegar. Usted puede hablar lo que usted quiera. Yo puedo hablar lo que yo quiera. Santo Jesús. Pero si yo no estoy ejerciendo la autoridad. Y no se está manifestando el poder en mi vida. Yo estoy mal. Estoy mal. Yo no podría engañar a usted. Pero a Dios no engaño. Oh Dios. Sí Señor. Podemos. Podemos engañar. Queremos engañar a todo el mundo. Pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Sí Señor. Y cuando Dios venga. Y nos pida cuantas. Entonces vamos a ver el aire. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Jesús. Te adoramos Dios. Renunciar. A nuestra mundanalidad. A nuestro pecado. Renunciar al mundo. Para muchos. Para muchos. Es duro. Pero si tú no renuncias al mundo. No puedes tener parte con Dios. Sí Señor. Porque el mundo y Dios. No se juntan. No se juntan. Sí Señor. O eres. O no eres. Fácil. Tú decides. O somos de Dios. Ejercemos la autoridad. Y el poder. Que Dios nos dio. A través de Jesucristo. O lo ejercemos. O no lo ejercemos. Pero después que no haya. Excusa. Y dónde está Dios. Dios está sentado. En su trono. Y por qué yo no veo esto. Escudriñate. Y por qué es tan difícil. Claro. Si no tenemos. Batalla contra carne y sangre. Si no contra protestar. El gobernador. De las tinieblas. Tu batalla no. No es contra el hermano. No es contra el pastor. No es contra. No es contra nadie. Es contra el enemigo. Que quiere. Que tú pierdas tu posición. Que tú cedas tu posición. Para que entonces. Él venga y te destruya. Porque. Asegúralo. Que él no va a estar. Pasándote la mano. Para dejarte así. Porque el fin de él es destruir. Él vino a matar. Hurtar. Y destruir. Sí. Pero Cristo vino a la vida. Y vida. En abundancia. Mi hermano. Gracias a Dios. Aleluya. Le oramos a Dios. Aleluya. Aleluya. Sábanse a Dios. Dios es bueno. Amén. Sábanse a Dios. Dios es bueno. Señor. Aleluya. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando Dios habla. Es porque nos habla. Santo. Así como un padre te dice. Mi hijo no cojas por ahí. Porque. Así es Dios con nosotros. Mi hijo no la dispasión. Esto no te conviene. Yo tengo algo mejor para ti. Entonces tenemos que. Mirarnos. No estamos hablando de que. Tenemos que ser perfectos. No hay ninguno. Pero que. Que estamos haciendo. Como estamos viviendo. No hay ninguno. El evangelio. No es palabra. Es poder. No hay ninguno. La iglesia de Cristo. Está manifestando ese poder. Yo le doy gracias al Señor. Gracias. Gracias. ¿Por qué la tenés en misericordia conmigo? Sinceramente. Es una lucha. Grande. Gracias. 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 Pero yo sé. Él está conmigo. Amén. Y está contigo. Y cuando Dios habla. Es por nuestro bien. Así que. Todo el mundo en autoridad. Santo Jesús. Gloria al Señor. Por su vida. Por su casa. Por su familia. Gloria al Señor. Por la iglesia. Santo Jesús. Ejeciendo el poder y la autoridad. A la alabada. Que Dios nos delegó. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Dios te guarda. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Santo Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga.